Sí, sí, ya estamos a pocos días del debut, prácticamente una semana. Por suerte no es tanto una pretemporada porque le metimos más que el primer día, los chicos volvieron bastante bien y contentos porque allí jugamos un amistoso y el equipo rodó, por ahí no estamos tan finos obviamente, pero sí a nivel juego y volumen, quizás no tanto con el aro y ese tipo de cosas, pero contentos, contentos porque están todos bien y están todos con ganas y el equipo está bien, está evolucionando. Siempre se dice que no importa el resultado, pero ganó bien, Atlético, por él le costó al principio y después empezó a circular más la pelota. Sí, o sea, el resultado es una consecuencia del juego, la realidad es que dominamos el juego, jugamos como quisimos jugar nosotros y eso es lo que importa, podrían haber sido 10, podrían haber sido 20, podrían haber sido, no sé, lo importante es que se jugó como nosotros quisimos y que las cosas que nosotros estábamos trabajando funcionaron. Entonces, bueno, contentos, digamos, son indicadores, pero son los indicadores que a nosotros nos sirven para poder mejorar algunas cosas y para seguir la vía en la que veníamos, ¿no? Como lo viste a Fernando Calvi, ¿no? Que ya estaba casi listo para cuando cerraba el año y ahora ya está preparado para jugarse frente a él. Bien, mirá, la verdad que yo a Fer confío mucho, no es que confío mucho en él por ser un juego particular, sino por su experiencia, yo sé que él sabe llevar los tiempos, yo había hablado con él para no apurarlo y que se tome toda la primera parte para recuperarse, ahora haremos un laburo parecido, trataremos de ir llevándolo hasta los play-offs y que pueda tener su mejor momento en los play-offs, pero evidentemente jugó bien y a nosotros es muy importante porque es un jugador que no abre mucho la cancha y que entiende mucho el juego, así que me parece que va a ser como un refuerzo, como algo que nos va a aportar positivamente, así que también contento por eso, por eso digo que el equipo está mejor. Terminó con un plantel largo por momentos en los distintos partidos y ahora se suma un juvenil más también que en los próximos meses de día también va a ser parte del rancho. Sí, sí, trajimos a Gastón Cardo, un chico que estaba jugando en Tucumán, el federal, que estuvo en Liga de Desarrollo en Comunicaciones de Corrientes y bueno, justo él había salido de ahí, era una buena opción para nosotros, un interno que juega bien, que entiende bien el juego, así que decidimos traerlo para tener un juego más, para la parte más importante del año, que es ahora, poder afrontarla con un equipo más largo y que los entrenamientos también sean de buena calidad. Mañana enfrentan aquí en la cancha del rancho a Neptunia, un equipo de Guayabachú que viene bien en la tabla y siempre en la zona de Torreo es difícil. Sí, sí, un equipo duro, tan segundo en su zona, juega Johnny, Johnny Laino que estuvo acá, que lo conoce la gente del club y es un equipo duro que no va a venir bien, por eso yo quise jugar primero con Casi Pesca y mañana con ellos, la realidad que no me interesa tanto el resultado, sino la exigencia que nos pongan para poder ponerle más dificultad lo que nosotros queremos realizar, así que veremos, pero estamos bien, los jugadores también están con ganas, así que bueno, esperemos que mañana salga todo bien, sobre todo a niveles que los jugadores puedan terminar sano, sin mucha sobrecarga y ya apuntar la semana que viene de preparación para el juego con Derki, ¿no? Hablaste de jugadores sanos, la mayoría está bien para jugar, por suerte, están bien en esta etapa del año. Sí, 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 la verdad que por lo general nosotros, por la forma de trabajar y demás, difícilmente estemos con muchos jugadores lesionados, puede suceder, y más cuando tener un equipo tan largo que pueda tener algún accidente con algún jugador, pero es importante eso, tenerlo sano, tenerlo entrenando, no volverse loco con las cargas, no volverse loco con su mar, porque cualquier cosa que, eventualidad negativa, te tira para atrás quizá un montón del proceso y del equipo, que nosotros hoy por hoy es muy importante. Bueno, se viene Derki a una semana entonces, ya lo conocés al equipo, ya lo has enfrentado, pero bueno, se viene una etapa linda para disfrutar, decía, la más importante esta segunda etapa del año. Sí, la verdad que es medio raro, porque como con Derki vamos a jugar cuatro veces, cada partido es importante, pero no cada partido es definitorio. Pensá que nosotros vamos a jugar ahora, estamos ahí en la tabla, pero después vamos a jugar dos veces más y nos faltan 14 partidos más, entonces como que el resultado de lo que suceda no va a ser definitorio, por eso nosotros tratamos de no poner tanto foco en un partido, sino en el desarrollo. Sí sabemos que es importante, porque va a ser una medida, también la posibilidad de nosotros de ir poniéndonos, colocándonos por encima del grupo, pero yo estoy muy focalizado en el desarrollo del equipo, que en los últimos partidos vi que va aumentando, y que es lo que apuntamos, seguir levantando el nivel para llegar al nivel máximo en el mes que viene, en el mes de febrero y de ahí para adelante. ¡Gracias!